El argentino Rogelio Funes Mori, goleador de rayados de Monterrey, campeón de la apertura 2019, encabeza el ataque del once ideal de la Liga MX, en el que hay siete sudamericanos y cuatro mexicanos. La portería está comandada por el mexicano Hugo González, quien permitió 28 goles con Ecaxa. En defensa destacaron los jugadores del Monterrey, el colombiano John Estefan Medina y el argentino Nicolás Sánchez, quienes en liguilla aceptaron siete goles hasta llegar al título. El chileno Sebastián Vegas, titular del Morelia, y el mexicano Cristian Chicote Calderón del Necaxa fueron incluidos en la línea defensiva. El mediocampo le pertenece al uruguayo Brian Lozano del Santos Laguna, Guido Rodríguez del subcampeón América y a Carlos Rodríguez de rayados. En el ataque están los campeones de goleo, el argentino Mauro Quiroga y Alan Pulido, con 12 tantos cada uno, más el mellizo Funes Mori, quien hizo 13 goles entre Liga y Liguilla. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.